Betis El Real Betis Balompié, cuyo estadio albergó la última final Benito Villamarín, donde el conjunto verde y blanco superaba a la Real Sociedad, remontando por tres goles a uno De Canares y de Borja Iglesias Atletic Club Ante el Atletic Club también se reedita una final de copa En este caso el año de 1977, el Real Betis Atletic Club, cuero de campeones del torneo bombero El Real Betis Atletic Club